El jefe del agrupamiento aéreo, comandante Álvarez, obedeciendo las órdenes del general en jefe, dispone que la escuadrilla 72 de información terrestre salga en vuelos de reconocimiento para conocer la situación exacta del enemigo, luz efectiva, direcciones de ataque y reserva. La orden transmitida por radio es comunicada al campamento, donde el personal que almuerza tranquilamente interrumpe su comida para correr hacia sus aviones. Los equipos aéreos están, los pilotos se colocan los paracaídas, los motores se ponen en marcha y en pocos momentos la escuadrilla está lista para partir. ¡Gracias! 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 El personal de las unidades de bombardeo prepara sus grandes y motores para despegar a la primera orden. Se cargan las ametralladoras que llevan los grandes y motores. Bombas de grueso calibre y de gran fuerza explosiva son transportadas apresuradamente por el personal encargado de este servicio. Los explosivos se introducen en los vientres de los aviones como alimento para animales monstruosos encargados de castigar a los que ultrajan a la patria. Los motores son puestos en marcha e instantes después los aviones quedan listos para partida. Las últimas instrucciones que son estudiadas cuidadosamente, mientras escuadrillas de aviones vuelan sobre su cabeza, dirigiéndose a sus objetivos para contribuir a la acción. Los aviones vuelan sobre las posiciones enemigas lanzando sus bombas que producen efectos mortíferos. En el cuadro número 31 de ataque cumple su misión de dispersar y destruir más fuertes concentraciones de tropas y demás elementos de guerra que el adversario había acumulado con premeditación en su buen en medio de invadir nuestro territorio. Los escuadrones de ataque suben a los transportes aéreos para ser llevados al campo de acción. Los escuadrones de ataque prosiguen en su misión de observar y destruir las concentraciones de energía. En los campos de aviación continuamente se reaposicionan los barioles. En los campos de aviación continuamente se reaposicionan los barioles. Una escuadrilla recibe la bomba necesaria para cumplir la misión que se le ha encomendado. Una escuadrilla recibe la bomba necesaria para cumplir la misión que se le ha encomendado. Una escuadrilla recibe la bomba necesaria para cumplir 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 la bomba necesaria El comandante de la escuadrilla sube a su avión y se instala en su asiento. Da la orden de partida, se quitan los tachos de las ruedas y los talleres les pegan en la escuadrilla sube a su presión. Los pilotos de los aviones buscan el lugar asociado en la zona que va de Puerto Bolívar a Machala con el fin de descargar su contingente de sangre. Arma más notífera y precisa que las bombas explosivas, pues lleva la ventaja de ser guiada por el patriotismo y la inteligencia. Los soldados rigidos se lanzan al espacio con maravillosa precisión. Por primera vez en la historia guerrera americana se emplea este moderno procedimiento militar. Para que su acción sea más fiscal, es indispensable que el soldado paracaidista posea valor, disciplina y habilidad. Estas tres virtudes son innatas en el soldado peruano y los resultados positivos en el actual conflicto lo han demostrado correspondiendo ampliamente a la confianza que el alto comando depositó en ello. Los indrepios soldados caen a tierra, recogen rápidamente los paracaídas y los ocultan. Toman prisiones por grupo bajo el mando de su jefe, entran rápidamente en acción, atacando a los objetivos previamente determinados. Así fue tomado Puerto Bolívar, máquina brillante en la historia militar del Perú. Y como Puerto Bolívar cayó Pascala, capital de la provincia del Oro por tropas transportadas del avión. La acción brillante y coordinada por el comando peruano llevó a nuestro ejército de victoria ante el asunto de todo el continente. Asimismo, la aviación de estudios cometidos en el suelo de las operaciones de liga, se toca ahora descargar contigo la baja zona ocupada. En la aviación se estudian los últimos detalles sobre la carta fotográfica de la región. Los aviones reciben su dotación de municiones. El jefe del escuadrón 31 ordena desplegar. La aviación en frente vuelo hacia la región en donde se ha señalado la nueva región. El jefe del escuadrón 31 ordena desplegar. Fatalmente, el incendio y la destrucción son las derivaciones de toda acción de armas. Vemos aquí algunas casas brillosas devastadas por el fuego. El jefe del escuadrón 31 ordena desplegar. CC por Antarctica Films Argentina